bueno aquí voy a tratar de ir subiendo el volumen a esto para compararlos con el kick vamos a ver, ahí esta el kick, ahora vamos con lo vedolente a subirle un poquito por aca paree que por ahí esta como muy bien vamos a subirle otro poquitico a ver bueno ustedes se preguntan pero por qué tan pasito porque mejor así después se van a dar cuenta porque que cuando uno mezcla una mezcla no debe pasar más de cierto límite, vamos a ver, recuerden que los tontones están bien ahí vamos a darle un poquitico ahí como una ayudita ahí ahí suavecito ahí tratar de que podamos subir un poquitico más, ahora tenemos mucho espacio que después entran las guitarras tenemos que dejar espacio, este es un espacio blanco que estamos viendo acá, necesitamos espacio pare que ahí están pare que están más duros que el vedolante vamos a darle un poquitico más pero lo bueno de esta canción es que no más los tontones entran no más una vez no hay tontones no hay tontones para mucho rato bueno yo lo voy a dejar ahí está muy bien ahora con esto voy a cerrar acá el mixer vamos a ver este voy a cerrar acá ahora lo que voy a hacer es voy a cerrar el mixer y bueno ya hicimos estos tontones y todo ahora lo que nos toca hacer es irnos para los que voy a salvar otra vez razones de seguridad para tener todo listo ahora lo que voy a hacer es voy a coger estos acá y los vamos a enchiquecer un poquitico por ahí aunque están muy pequeños pero mejor así tener más espacio acá esto lo vamos a llevar y ahora si ustedes ven todo esto tengo los charles abiertos cerrados estos son cerrados abiertos entonces todos estos también los voy a agrupar entiende y le voy a hacer lo mismo que le hice a los tontones uso el grupo y después le pongo efecto a todos juntos así me ahorro CPU en la computador y puedo manejarlos con un solo botón como este no tengo problema entonces lo que voy a hacer acá es la diferencia de esto es que esto no son como un grupo esto es un grupo pero un grupo más separado pero es bueno ponerlo en grupo entonces lo que vamos a hacer es crear un bus aquí creamos un bus lo cogemos y lo tiramos para acá a este lado y aquí le vamos a poner bus y hat vamos a poner los campaneros y voy a poner crash ok ahí tenemos los tres y le ponemos bus identificarlo ahí está entonces ahora voy a abrir el mixer con el mixer es más fácil aquí con el mixer voy a a a irme para acá y los voy a rotear todos los voy a rotear hacia este bus que está aquí desde aquí los roteamos hacemos lo mismo que hicimos con los tontones aquí los roteamos al grupo y ahí está y este lo vamos a prender de una vez este lo vamos a rotear a drum bass no a batería sino a drum bass ok ya después se van a dar cuenta paso a paso por qué yo hago todo esto esto ya va terminando en otra cosa listo ahora lo que vamos a hacer es voy a separar el mixer y voy a buscar al ligar este y voy a traer este nomás y me voy a ir a buscar donde esté una parte de el charles observados aquí hay una partecita lo voy a escuchar a ver cómo suena tiene buena vibración sonido muy natural tiene un pico aquí alto que es donde suena como un golpe se puede reducir un poquito no quitar ya cuando esté grabado nada se puede quitar sino que usted puede limpiar pero no quitar es difícil quitarlo a ver entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso que le hago a todos entonces voy a abrir aquí este más lo voy a filtrar entonces vámonos para este empezar a filtrarlo tengo bastante un lugar para filtrar ahí por ejemplo no afecto nada a donde yo escucho a ver empezar a filtrar o a hacer barrido a ver aquí ya queda muy flaco unos para acá a ver tampoco quiero que quede muy flaco pero aquí por estos lados es que me suena bien me suena bien por aquí me parece que está muy bueno lo voy a correr como unos centímetros más ahí está bien dámosle comparación se siente que corta un bambuleo que tiene por ahí ahora le vamos a hacer para el otro lado aunque él tiene mucha buena vibración por este lado vamos a tratar de hacerle como un poquito por acá a ver que nos trae que se subieron los brillos ahí le cortó un pedazo si ustedes notan le quito por aquí un poco de naturalidad vamos a ver si me da o si no no le quito bueno no le van a hacer esto ¿por qué? porque en este caso esto es el barrio natural de el sonido ¿si me entiende? y si yo le quito bueno quitémosle un poco dejalo pues un poquitico o no mucho como que tenga un huequito ahí suave y ahora voy a tratar como de buscar la forma de quitarle como ese pito creo que es este me imagino yo voy a tratar como de quitarle este pito que está acá vamos a ver si estoy bien este está en los 10 kilohertz que viene siendo por acá lo mande a este entonces por acá por los 10 kilohertz como por este huequito tratar de quitarle como ese pito que tiene por ahí ese eco que queda ahí vamos a ver tengo este me lo voy a ir por acá es como por acá es como por acá entonces vamos a ver el sube en campana necesito aflaquecelo bastante ahí se nota que sube el vamos a ver si le quito apaco sin apacarlo mucho porque se me está opacando bueno ahí bajo un poquito pero también bajo la vibración del hombre pero con un poquito de de brillos y ahora lo que voy a hacer es con este segundo vamos a hacerle como un poquito de vamos a tratar como de darle más brillo por acá brillo por acá ahí está bien vemoslo por ahí no más de comparación vamos a ver si de pronto le puedo quitar un poquito más ahí quiero ya ahí me suena bien está muy bueno muy bien listo ahora lo que vamos a hacer es decirnos para vamos a este este el cebado este es el close este es el charles y aquí está el cebado vamos a prender el cebado ahora yo veo una cosa ahora yo veo este man como está sonando no está picando no vamos para acá el cebado vamos a mirar el cebado como suena también también le voy a dejar a los cosas naturales acá porque ellos por de por sí tiene esa saturación natural acá se me entiende lo que voy a hacer es es lo mismo que se le hizo al otro voy a abrir aquí entonces me voy a ir a al otro la abierto y voy a hacer lo mismo acá vamos a cortar tratar de no cortarle mucho para no matarlo pues ahí lo estamos matando demasiado que uno le corte esos bajos que no gustan lo siento es que empieza a cortarse la cosa vamos a ver esa 200 démoslo ahí siento que no necesito darle mucho brillo está bueno así de brillo hacer comparación la idea es limpiarlos aquí no le vamos a quitar claramente no veo la justificación esto que se ve así como multiplicado colores así que está verde, un verde oscurito y después un verde clarito o lo que se llama la saturación o esa vibración o esa vibración bueno listo ahora vamos a mover este bueno ahora vámonos con el otro sería este los campaneros los campaneros vamos a escuchar estos primero como suena ellos unos suenan mal, suenan muy buenos que uno de estos vaya a la izquierda y otro vaya a la derecha Entonces es un trabajo largo Me tocaría hacer ya como edición Entonces es bastante Entonces no sé si me suenan bien acá Voy a hacer una cosa Voy a conucharles ahí Está haciendo charles con el pie Y está campaneando Vamos a experimentar Yo sé que va a sonar raro Porque si usted pone uno a la derecha Y a la izquierda es porque el hombre Está campaneando con los dos Campaneros, no con uno Pero en este caso está campaneando con uno Entonces todas esas cosas Los que tiene que tener usted seguro De por sí Porque si yo lo tiro a la izquierda A la derecha Va a crear un efecto muy bonito Lo puede acampanear con las dos manos Una a la izquierda Y otra a la derecha Se puede hacer Pues con el charles Y campanear Quedaría bonito Si se puede hacer Yo pensé que Más bien podía campanear Con una sola mano Porque la otra mano Ya la tiene suelta No está tocando el ruedo delante Vamos a hacer un truco Vamos a ver Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer yo es Y aquí voy a buscar A la izquierda A la derecha Entonces lo que yo voy a hacer es Como tenemos buen tiempo Voy a hacer una prueba nomás Tengo que poner estos dos Ahí listos Entonces lo que yo hago es Uno tirarlo a la derecha Y otro tirarlo a la izquierda Voy a quitar este Para ser bien preciso acá Yo sé que esta es la izquierda Voy a hacer dos bolitas acá Una a dos Y el otro está aquí Una a dos Entonces este lo vamos a subir Y este lo vamos a subir acá Este lo voy a tratar de poner bien exacto ahí Y este también Bien exacto ahí Entonces por ejemplo aquí Me subió a la izquierda Y ahora vámonos para la derecha Y ahora voy a hacer lo mismo acá Lo estoy haciendo manual Entonces lo que voy a hacer acá es Bajar este A izquierda A la derecha A 100% Y ahora está a la derecha Y este lo vamos a mover por acá Que no se nos mueva Cuando uno hace esto Es un poco complicado Que tiene que ser muy exacto Y a veces Hay que poner este Para que nos dé exactamente Esta imagen que está acá Vamos a ver Que se puede hacer acá Vamos a hacer nomás esta vuelta Y después vamos a ver Cómo hacemos la otra Entonces ahora voy para este También me toca hacer lo mismo Dos y dos Con este subo Con este subo Este va a la derecha A la izquierda Este tiene que subir Ok Y este también tiene que subir Y aquí Tiene que ser muy exacto Que cada vez que yo ponga La barra esta Ahí va a decir La de la izquierda A la derecha Y Uno, dos, tres Cuatro Entonces este vendría siendo A la derecha Entonces Tenemos que irnos hasta Aquí Aquí Entonces este lo bajo Hasta el piso Este lo ayudo con este Vamos a escuchar A ver Cómo sonaría Vamos a darle aquí nomás Como una especie Ahí Para escuchar nomás A ver Cómo me sonaría Suena muy raro Vamos a hacerlo De otra forma Bueno Esto es lo bueno Al experimentar Vamos a hacerlo De otra forma Vamos a hacer que Vamos a quitar este Y este Y este Vamos a Meter otro acá Lo que voy a tratar de hacer Es que Dos sean A la derecha Y dos sean A la izquierda A ver Cómo se hace esto Ok Ya sé Cómo lo vamos a hacer Lo voy a mover Acá Y me deja moverlo Aquí Ahí Entonces dos golpes A la izquierda Y dos golpes A la derecha Vamos a ver Cómo suena Escuchemos otra vez Manejito es este Francamente no me gustó Entonces lo que vamos a hacer Es Trato esto Y dejarlo más bien Ahí a la mitad Y tal esto No le vamos a hacer Automatización ¿Con qué finalidad hago esto? Con la finalidad De que la gente Cree Esto es una creación Entonces yo también Estoy experimentando Y creando Entonces esto es lo bueno De la música Nada está escrito Y nada No sabemos A dónde íbamos a llegar Aquí ya veo Que realmente No necesita Eso me suena mejor Así Y aquí me está sonando Para un lado Por eso no importa Vamos a abrir aquí El mixer Porque debe estar Paneado para un solo lado A ver Yo veo Dónde está Crash Reader Reader Está bien No sé No sé por qué Está sonando Por un lado Ok ¿Qué pasó a esto? Yo veo Key Reader Ok Suena A un lado No sé por qué Voy a mirar A ver por qué Yo lo tengo aquí Ok Volumen Yo creo que cambia Llega la misma miércoles Voy a hacer una cosa acá Que es muy sencilla Y es que me voy a ir a Historial Y donde diga Todo automatización Lo voy a borrar Ok Aquí Ahí me vuelve a la normalidad Vamos a ver Ah, me quiere volver a la normalidad Bueno, no sé por qué Que se me movería por ahí Que tengo algo prendido Toma sensación Vamos a ver Bueno Corté para Mirar a ver qué era Bueno Solamente era Mover un botón Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Lo mismo que le hicimos a los otros Es limpiarlo Vamos a Abrir aquí Ahora voy a buscar el ecualizador Y vamos a ir escuchando Me gusta como suena Muy claro Muy limpio Lo que voy a hacer es limpiar Dice que hasta los 400 puedo limpiar por acá Entonces lo que vamos a hacer es Hacerle el barrido Este cosa Y vamonos para el barrido Después de los 400 ya empieza a adelgazarse la cosa Hasta los 500 suena ya todo flaco Por aquí me gusta Vamos a dejar por ahí Voy a dejar por acá Está muy bueno Me gusta por ahí Hacer comparación Y ahí no tiene efecto Ahí está con efecto Con ecualización Dale como más Vida por acá Vamos a A buscar Aquí dice A 2 kilohertz Como por este lado Vamos a buscar uno Por acá bien bueno 2 kilohertz Por acá Y vamos a hacerle como una especie de subida Para que nos demos más cuerpo Vamos a tratar de salvarle un poquito más Por aquí me gusta Ahí lo voy a bajar un poquito más Un poquito más o menos está Vamos a ir subiendo Necesito bajarlo No pase más de De 2 Siempre me gusta más bien que no pase más de 2 Solo es una ayudita Ahí Todas las vibraciones suenen mejor Aquí le voy a hacer comparación Muy bien, muy bien Excelente Ahora lo que vamos a hacer es Que nos toque y nos para el otro Que es un crash Ahora lo que vamos a hacer es Aislar el crash Son tres golpes seguidos Y lo que voy a hacer es Abrir el crash un poco más Ok Está bueno ahí Entonces vamos a hacer lo mismo Abrimos acá Traemos a este man Y ya noté una cosa cuando crash golpea Ahí ven esta burbuja que sale acá Esa es la que vamos a ahorrar Vamos a buscar acá Vamos a buscar acá Ahí por ejemplo ya empezó a rebajar O ya rebajó Vamos a buscar donde Ahí está muy flaco ya Vamos a buscar por acá Que vibre pues Pero que no vibre tanto Vámonos por acá Por acá ya encuentro el golpe exacto Aquí desgaza mucho Pero aquí es que me gusta Escucho que por ahí está Bien Ahora voy a poner el cosa Ok Ahí lo voy a dejar Ahí me parece que está muy bueno Hacer comparación Esta burbuja se va Cuando yo lo quito Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es tratar Como de darle más vida Por este lado A ver yo lo pongo A un kilojet por acá Entonces voy a poner este Voy a buscar un kilojet Y le voy a dar un poco de rampita Ahí Eso Me suena bien bacana Ahí Ya explaquece un poco No lo voy a subir más de dos Decibelios De ganancia Ahí está bien Le da más cuerpo Ahí me parece que está muy bueno Listo Ahora lo que vamos a hacer es Voy a salvar acá Salvamos acá Como lento la cosa Y listo Ya después voy a irme a A ver yo salvo acá otra vez Mezclarlo Un poquitico Voy a meterle los efectos Pero le voy a mezclar un poquito Ahora voy a cortar acá Esperemos a ver Para ir a mezclarlo Yo voy a dejar en el momento acá Chao Yo voy a dejar en el momento acá ¡Gracias!